Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorpho, esta vez para hablar de Army of the Dead. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Esta es una película dirigida por Zack Snyder, claramente, y es el regreso de Snyder al género de zombies después de Amanecer de los Muertos, que, bueno, hace unos días hice un debate con mi amiga Sara, que creo que quedó muy bien y por si lo quieren ver. Pero bueno, esta película que nos llega después de la Zack Snyder y Justice League, y creo que es un viento fresco para el género de zombies, que últimamente no es que esté tampoco tan vivo, pero bueno, antes de empezar con la crítica, aquí hay una mosca que no me deja en paz, entonces, espero nos deje grabar, por Dios, que ya corté bastantes veces. Pero bueno, esta película, como digo, está dirigida por Zack Snyder, la historia es de Zack Snyder, y él co-escribe el guión junto a Stashik Hatton y Joby Haron, y él también es director de fotografía, Zack Snyder, muy importante. Es la primera película en la que él se encarga de la fotografía, si no me equivoco. Pero bueno, esta película está protagonizada por Dave Bautista, como este Scott. Tenemos también a esta Huma Kureishi, a Tic Notaro, a Ella Pornel, Matthias Schweigoffer, este es el alemán, perdón si no pronunció bien el apellido. Tenemos también a nuestra compatriota de nosotros, los mexicanos, está Ana de la Rivera. Tenemos a Hiroyuki Sanada, un actor muy conocido. A Omari Harwick, a Nora Ernest Seder, y entre muchos otros. Es un, creo que es un reparto muy variado, y bueno, que está, está muy bien. La película dura unas dos horas y media, o sea, es una película bastante, bastante larga. O sea, a comparación, por ejemplo, de la película Amanecer los Muertos, que era una hora cuarenta. Y bueno, ¿qué me ha parecido esta Army of the Dead? ¿Qué me ha parecido la película? Me ha gustado mucho, me ha gustado demasiado, me la ha pasado genial viendo esta película. Es una producción de Netflix, y bueno, aquí claramente, Zack Snyder ha hecho lo que ha querido hacer. Ha tenido libertad total, libertad creativa para hacer lo que ha querido. Aprende Werner, porque mira, es que Snyder es un director que tiene cosas negativas. Claro, como cualquier director, pero es que cuando, aquí se nota, cuando le dejas libertad a tus directores para hacer lo que ellos quieran. Es que salen cosas positivas, salen cosas buenas. Empezando con los puntos buenos, como siempre, la película a nivel de dirección está genial. Zack Snyder hace un trabajo de dirección increíble, con planos increíbles a nivel de planos a detalle. La dirección es muy de tipo, como en el epílogo de Zack Snyder y Justine League, entre Batman y Joker, la escena de pesadilla, que usaba mucho el desenfoque. En esta película, totalmente, usa el desenfoque a nivel de dirección. Desenfoca todo el fondo, para enfocar principalmente a los personajes. Yo creo que la dirección es muy peculiar, está muy bien. No es algo que él haya inventado, pero a nivel de dirección se nota mucho un trabajo muy bueno. Para los que siguen diciendo que Snyder no sabe dirigir, vean Army of the Dead. Creo que a nivel de dirección no hay nadie, yo no le pondría un pero. Otra cosa que, bueno, algo que caracteriza mucho a Snyder es la cámara lenta. Y en esta película no hay tanta, no hay tanta cámara lenta como en otras. Pero los pequeños o pocos momentos donde hay cámara lenta es que es increíble, es increíble. El nivel de detalle, el nivel de dirección de Snyder. Es que es increíble, es increíble. Y bueno, hablando de los personajes, Dave Bautista está muy bien en ser protagonista. Y la verdad me ha sorprendido porque no es que sea una actuación para ganar un Oscar. Pero yo creo que es una actuación con varios matices, tanto a nivel de drama, a nivel de acción. Y que me ha sorprendido bastante. Otros personajes como, bueno, el de Omari Hardwick, que interpreta a Esteban Dero, el actor negro. Yo creo que él también es de lo mejorcito de la película. Y bueno, otros como el personaje este de Lily, la que era el coyote, ¿no? La coyote, me sorprendió bastante. Me gustó mucho, muy badass, como muchos personajes femeninos de Snyder. Me ha encantado. Y bueno, el personaje de Tick Notaro también está como señora ya cincuentona, ¿no? Pero muy badass también. Me ha encantado. Es que los personajes de Snyder están muy bien definidos. Cada uno tiene su personalidad. Pero bueno, hay algún otro que ya comentaré un poco más adelante que no me han terminado de encantar. Por ejemplo, el personaje de Ludwig Dieter. Es muy divertido, me gusta. Pero bueno, ya comentaré también un poco ahí un pero que tengo con el personaje. Pero en general creo que todos los personajes están muy bien. Cada uno, como digo, tiene bien definida su personalidad. Y eso está muy bien. Y a nivel de química, de todos los actores de grupo. Yo creo que está muy bien. Por ahí escuchaba críticas negativas de que es que el grupo no funciona. La química. A mí me ha funcionado muy bien. Yo no sé. Pero bueno. Otra cosa es la banda sonora. Tanto la música original de Yankee XL. Como los temas que se utilizan como música de Elvis Presley. El tema de Zombies. Me ha encantado. Me ha encantado tanto estos temas. Además, la banda sonora de Yankee XL no es que sea algo espectacular. Como bueno, el trabajo con Snyder. La música también de Zack Snyder Justice League. Y esa banda sonora me ha parecido espectacular. Pero bueno, en esta película no es que esté mal. Pero tampoco es algo que destacaría demasiado. O sea, acompaña muy bien tanto el drama como en las escenas de acción. Pero no es algo que yo diga, bueno, es lo más destacable o de lo más destacable. Y finalmente, los Zombies. Es que los Zombies son increíbles. Snyder ya revolucionó un poco con Amanecer de los Muertos. El concepto de Zombie. Y en esta película, en Army of the Dead, creo que lo vuelve a hacer. Hacen que tengan una profundidad los personajes. Sobre todo los dos, ¿no? Los dos alfas. Que tú dices, es que Snyder, eres genial. Eres genial. Haces que nos importen estos bichos, estos personajes. Les das un sentido, una profundidad. Haces que empaticemos con ellos. Es increíble. Increíble. El que interpreta al Alpha. Al Zombie macho. O como lo quieran llamar. Es este... Este no fue el nombre. El doble de acción de Ben Affleck. Richard Cetrone. Es increíble. Increíble. Y bueno, la que interpreta como esta Wonder Woman Zombies. También está muy bien. Está genial. Y bueno, a nivel de acción. Tanto con los personajes humanos como con los Zombies. Una locura. Un... Una acción espectacular. Un... Un no parar. Una brutalidad. Un... También tiene un poco de gore. De la película. Y eso me encanta también. Porque... Es que Snyder aquí se ve que está... Tiene rienda suelta. Claro. Tiene rienda suelta. Y él está haciendo lo que él quiere. Y la verdad es que... Es un disfrute total. Un disfrute total para los amantes del género de Zombies, creo. Para los amantes del género de acción. Para los que les gustan las películas de Atracos. Aquí él combina un poco, ¿no? El género de Zombies con las películas de Atracos. Y no es una película, a lo mejor, con un guión tan... Tan... No sé cómo decirlo. Tan bien pensado. Yo creo que está muy bien hilado. Pero, o sea, no es un guión tan... Tan complejo. Es un guión sencillo. Es un guión que está, creo que, muy bien. Bueno, tiene sus cosillas, que ya las comentaré también. Pero, en general, creo que es una película que se pasa volando. También, otra cosa es el montaje. El montaje de esta película me ha parecido increíble. Ya desde el principio, con la escena de créditos. Que, bueno, Snyder también es muy conocido por siempre sus películas. Tener escenas de créditos iniciales espectaculares. Y esta película no se queda atrás. Con humor muy ingenioso. Y muy original. Y, bueno, hablando de eso, creo que el humor que maneja la película, en términos generales, está bien. Me gusta. Ya comentaré también algún pero que le pongo. Pero, en general, es una película que yo he disfrutado mucho. Y se me ha pasado volando. O sea, la película dura dos horas y media. He sentido que, no sé, duró una hora y media. Una hora cuarenta. Pero, es que creo que, sin duda, el montaje y, en general, la película está muy bien llevada. Tiene un equilibrio muy bueno. De, cuando tiene que ser seria lo es. Cuando tiene que ser más gamberra lo es. Y está muy bien. Y, bueno, el final, qué puedo decir. El final es espectacular. Es un no parar también. Es que yo no, no sé. Porque yo no esperaba tampoco más de una película de zombies, de atracos. Esto es lo que yo esperaba. Y a mí me ha satisfecho totalmente. Hablando un poquito de cosas negativas o no tan positivas. Como ya mencionaba, los personajes, a pesar de que en su mayoría me gustan, creo que hay algunos que sobran o su arco de historia no me termina de convencer. Por ejemplo, el personaje este de Kate, de la hija de Scott. El arco este con las amigas. A mí me sobra. Me sobra totalmente. No sé por qué lo metió Snyder o no sé por qué está metido dentro de la historia. Porque tampoco pasaba nada si no estaba. Pero, bueno, esto es decisión del director, de los guionistas. O sea, no es algo que tampoco me moleste. Pero sí digo, bueno, si quitas hasta este arco de historia, el arco de historia de ella con el personaje de Dave Bautista, me funciona un poquito mejor. Tampoco es que me encante, pero me funciona un poco mejor, ¿no? De ver un poco desde el punto de vista de ella, el cómo se siente, ¿no? Por lo del padre, de algo que pasa, que no lo voy a mencionar, que para no ser spoiler, pero también es un poco como análisis del personaje, ¿no? O sea, creo que funciona bien, pero tampoco es algo que me encante. Y hablando del personaje del alemán, de este Dieter, como ya dije, me gusta, pero por momentos creo que lo hacen demasiado payaso. Y me gusta el humor, me gusta la comedia que manejan con él, pero sí hay momentos en los que digo, bueno, creo que ya te estás pasando un poco. Creo que ya es suficiente con eso. Y, bueno, el personaje de Hiroyuki Sanada creo que no está aprovechado. Es el típico malo que manda al grupo a una misión suicida. Esto es como un escuadrón suicida, ¿no? Para los que soñaban con una película de Snyder, del escuadrón suicida, pues aquí tienen su escuadrón suicida. Pero mucho mejor, sin duda. Y, bueno, en general, no sé si le podría sacar algún otro, pero hay algunas conveniencias de guión, claro. Hay personajes que hacen ciertas cosas que tú dices, bueno, esto es un poco rebuscado, ¿no? Y hay las típicas tonterías que este tipo de películas tienen, ¿no? Pero en general, como digo, ya para finalizar, es una película que yo he disfrutado mucho. Que creo que cualquier persona que le guste este tipo de películas y cualquier persona que disfrute del cine de Snyder o del cine de zombies con esta película, pueden disfrutarla. Yo he visto críticas un poco divididas, pero yo siempre soy sincero con ustedes. Quien me diga que yo digo que esta película me ha gustado mucho es porque soy fanboy de Snyder. Pues no tiene ni puta idea, porque hay películas de Snyder que a lo mejor no me convencen del todo. Hay películas que yo les pongo ciertos peros. Esta película no es perfecta, ni mucho menos, pero creo que es una película muy disfrutable y que sin duda no tendré problema en verla muchas más veces. Espero volver a verla en pocos días con mi familia para que también la disfruten. Y un gran disfrute del cine de zombies, del cine de atraco, del cine de acción. Y que espero también les satisfaga a ustedes. Así que bueno, mi nota para esta Army of the Dead es de 1.8. Una película muy disfrutable y bueno, nada más como avisos finales. En la próxima semana, posiblemente el martes, tendremos debate de esta película con varios invitados. Y próximamente también habrá un directo, un cine muy especial, donde estaremos haciendo un taller release de la filmografía de Snyder. Así que atentos al canal, porque estos días, por amigos de Dead, por Zack Snyder, por lo que significa para mí. Y en este canal vamos a estar haciendo varias cositas, porque creo que se lo merece. Se lo merece tanto la película como el director. Y bueno, una película que me ha satisfecho totalmente. Y bueno, a ver qué más nos trae Snyder próximamente, ¿no? No sé si ya se confirma una secuela de Army of the Dead. Va a haber una precuela o película dentro de este universo próximamente también. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Si les ha gustado el video, pueden regalarme un like. Eso me ayudaría mucho. Si no están suscritos, suscríbanse para seguir viendo el canal. Y bueno, un abrazo y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!